Es que Sepqued se enamore de mí. Espero que todo esto sea para bien, hija. No soporto ver que sufres así. No lo soporto. Anda, lávate la cara. Vamos a desayunar sin entristecernos por ningún hombre, ¿sí? Anda, hija, corre. Anda, Jairi Yeh. Solo piensan que vas a cocinar hoy. Ah, tengo carne. Bien. Entonces prepararé kebab, arroz y ensalada. ¿Qué te parece, Fikret? Madre, hay que platicar, ¿sí? ¿De qué quieres hablar? Ven. Ay, ahora, ¿qué pasa? Siéntate, madre. ¿Qué sucede, Fikret? Madre, Sepqued. ¿Qué le pasó a Sepqued? Tranquila. Escucha, así no podré decírtelo. ¿Le sucedió algo malo? Ay, eso no sería bueno. Sepqued aún sigue viendo a esa mujer madre. ¿Qué? ¿Pero dijiste que habían terminado? No terminaron. Ay, no. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo entendido que están enamorados, madre. Eso es imposible. Esa mujer está casada, hija. Imposible. ¿Se divorciará de su esposo por Sepqued? Tu padre nunca va a aceptar esto. Es algo serio, madre. Sepqued está desesperado y ella... Es increíble. ¿Ves cómo se le ha metido en la cabeza a mi hijo? ¿Quién sabe lo que le ha hecho para convencerlo? La olvidará, Fikret. No será de otro modo. No creo que sea tan sencillo. Sabes otras cosas. Tienes que decírmelo. ¿Quieres, hija? Si no quieres verme muerta. Madre, por favor, no hagas esto. No sé nada más. Ya anda, hija. Dime todo lo que sabes. Ya dilo. Creo que él fue a casa de esa mujer madre. No, mi hijo nunca haría algo así. Sí, lo hizo. Cuando estaban ahí, su esposo regresó a casa. Ay, silencio. No digas nada. Querías que te lo dijera, ¿no es cierto? Es por eso que él estaba así anoche. Madre, ¿qué hacemos? Creo que tenemos que hacer algo. Buenos días, Fikret. Buenos días. ¿Qué sucede? Ferhunde no está bien, Sefket. Ismet la golpeó ayer. ¿Qué dices? Vino a verme anoche. Fue horrible, tenía los ojos morados. Se sentía muy triste. Ese hombre casi la mata. Tengo que verla. No, no vayas. No durmió en toda la noche. Estuvo llorando. Se quedó dormida hasta hoy. Te daré la llave y la verás por la tarde. Gracias. El resto depende de ti, Sefket. Juro que no dejaré que te salgas con la tuya si la abandonas ahora. Espero que Aizé no haya hecho nada mal. No, no, en realidad quería darles las gracias. Ojalá los vea seguido por esto. Vendremos otra vez. ¿De qué se trata? Les pedí venir para felicitarlos. Tienen una hija muy inteligente, limpia y trabajadora. Gracias. Socializa con todas sus compañeras. Es un gran ejemplo. Me alegra escuchar eso. Escuche, le gusta la escuela. Aprende todo lo que le enseñamos. Le interesa mucho. Le pongo atención particular, pero quiero pedirle que no deje de preocuparse por ella. Tengo muchas esperanzas en Aizé. Yo también. Ojalá que en el futuro nos haga sentir orgullosos. Ven aquí. Ven Aizé. Cariño. Tu maestra me ha dicho cosas maravillosas. Muchas gracias, hija. Te felicito. Bienvenida, Jairi. Gracias. ¿Tu madre está en casa? Sí, aquí está. Adelante. ¿Madre? Sí, dime. Bienvenida, querida. Gracias. Me alegra verte. Estoy muy deprimida, Neyir. Me aburro estando en casa todo el tiempo. Vine para que platicáramos un momento. Me alegra mucho que lo hayas hecho. Zedef, anda, prepáranos café, hija. Sí, claro, madre. Ven. Web泥 h Bayern te rebran todo el tiempo. Y Xiaomi. Y Xiaomi. Respirau. Obtenuyer. Boscas. Campus.